¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez al canal. Y qué emoción que ya estamos en febrero. Y hoy vamos a hacer la primera receta especial San Valentín del canal. Y claro, estaba yo aquí pensando en la receta perfecta y tenía tantas ideas que no sabía por dónde empezar. Así que decidí hacer una receta facilita para todo el mundo. Un helado de paleta de fresa con chocolate blanco. No me digáis que no es perfecto para San Valentín. Pero antes, ya sabes, ¿verdad? Si te gustan los vídeos de cocina y postres, no te olvides de darle a me gusta, suscríbete al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo delicioso. Ahora sí, ¡vamos allá! Ya verás qué fáciles son de hacer estos heladitos. Lo primero que vamos a hacer es poner en una olla o sartén como yo 300 mililitros de leche junto con 100 gramos de leche condensada o también la puedes sustituir por azúcar o miel, lo que prefieras, vamos. Ponemos también maicena o fécula de maíz y mezclamos bien hasta que se disuelva completamente. Así luego nos quedará un helado licito y sin ningún grumito desagradable. Ahora añadimos las fresas o frutillas, que las he troceado bien pequeñitas para que se incorporen bien con el helado. Y para que quede un helado todavía más rosa, para que sea especial San Valentín claro, le puse también un poquitín de colorante rojo, aunque esto es totalmente opcional. Mezclamos un poco más para tener un color uniforme. En total puse tres fresas grandes, aunque puedes usar cualquier fruto rojo que te guste, como cerezas, frambuesas, arándanos... Comenta ahí abajito cuál es tu preferido. Yo creo que el mío es la fresa. Sí, sí, la fresa. Y ya llevamos la olla al fuego medio. Mientras la olla está en el fuego, seguimos removiendo sin parar. Y cuando la mezcla empiece a hervir, verás que rápido se espesa. Así que removemos un minutito más. ¡Y listo! Nuestro helado ya está listo para poner en los moldecitos. Yo utilicé estos moldes de silicona para hacer helados pequeñitos. Cada agujerito tiene 40 mililitros. Pero podéis utilizar el molde que tengáis por casa. O si no, ponéis la mezcla en un vasito de yogur limpio que también sirve perfectamente. Es como los hacía yo antes. Y claro, la cantidad de helados que sale con esta receta depende del tamaño de los moldes que utilicéis. Como yo he utilizado moldes chiquitines, me da para hacer 8 helados. Pero si usáis moldes más grandes, pues saldrán menos, como 4 o 5. Pero de todas maneras, si queréis más cantidad, solo hay que doblar la cantidad de los ingredientes y listo. Que por cierto, también lo podéis ver en gramos y en tazas ahí abajito en la cajita de descripción del vídeo. Puse los palitos de madera. Y un poquito más de helado para taparlos bien y que no se caiga luego. Y ahora, antes de llevarlo al congelador, como la mezcla todavía está un pelín caliente, la dejamos enfriar un poco hasta que esté a temperatura ambiente. Y luego sí, llevamos los moldes al congelador durante al menos 6 horitas. Para que se congele bien y queden duritos. Una vez pasado ese tiempo, los helados ya estarán listos para decorar. Así que antes de sacarlos del molde, ya podemos preparar el chocolate. Solo hay que poner en un bol un poco de chocolate blanco troceado. Y para que quede más brillante, le puse también una cucharadita de aceite de coco. Que también se puede reemplazar por mantequilla. Y lo derretimos en el microondas de 15 en 15 segundos para que no se queme. Así que ponemos 15 segundos, lo sacamos, removemos un poco y otros 15 segundos más. Y así hasta que esté totalmente derretido. Saqué los helados del molde. Mira qué bonito queda con ese color rosa. Es que así ya está precioso, ¿a que sí? Entonces dale ya a me gusta si te está gustando esta receta. Y ahora, solo hay que sumergir el helado en el chocolate. Pero para que se viera más bonito y diferente, solo bañé mitad del helado con el chocolate blanco. Así tenemos mitad blanco y mitad de color rosa del helado. ¡Que queda precioso! Pero lo podéis decorar de la manera que más os guste, claro. Y ahora, antes de que se secara el chocolate, puse unos sprinkles rojos y adornitos de azúcar en forma de corazón para darle ese toque diferente y amoroso de San Valentín. Otra manera de decorarlo es bañar los helados en el chocolate, esperar un poco a que se seque, que ya verás como se seca enseguida. Y luego, puse el chocolate derretido en una manga pastelera y fui haciendo unas líneas finitas encima del helado para decorarlo. Y antes de que se secaran, les puse adornitos de azúcar y chispitas de colores. ¡Y tachán! Ya están listas nuestras paletas de helado de fresa especial San Valentín. Quedaron tan bonitas, ¿a que sí? ¡Qué emoción con la primera receta de San Valentín que hacemos aquí! Comenta aquí abajito si te ha gustado tanto como a mí. Y claro, además de bonitos, pues son deliciosos. Super cremositos y el crujiente del chocolate blanco le da un toque super rico y maravilloso. ¿Y a qué es fácil de hacer? No me digas que no es fácil. Sin máquina, sin muchos ingredientes. Creo que es un detalle perfecto para regalar en San Valentín. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado esta receta especial San Valentín de este helado tan rico de fresa. Y si la haces en tu casa, no te olvides de sacarle una foto y etiquetarme en Instagram porque de verdad es que me encanta ver vuestras maravillosas creaciones y darles un corazoncito. Y también, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte al canal. Gracias y no os olvidéis que yo soy Ana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!